¡Suscríbete al canal! Y comenzamos precisamente con una reunión, un desayuno de trabajo en el cual mantuvieron autoridades de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de nuestra Casa de Estudios con aquellos estudiantes que participan de los programas de movilidad académica. Vamos a hablar con alumnos de Colombia, con alumnos de México, en definitiva con alumnos de distintas nacionalidades que nos están visitando en nuestra ciudad de Río Cuarto. Hacemos lo propio en primera instancia con Rosana Malpassi, quien es la Secretaria de Postgrado y Cooperación Internacional de nuestra Casa de Altos Estudios. Vamos a hacer un desayuno de bienvenida para todos los estudiantes entrantes que están en movilidad y están realizando sus experiencias en nuestra universidad, pero además también estamos recibiendo a estudiantes, docentes y no docentes que han viajado durante el primer semestre a otros países, o sea, gente de la casa. ¿Qué programas son los que participan? Tenemos estudiantes del programa PILA, de Criscos y docentes y no docentes del programa PILA. También nos unen estudiantes que han viajado en el marco de programas de Arfagri. ¿Y cuál es la relevancia de poder compartir este momento con los chicos, darles la bienvenida formal, conocerlos de alguna manera? Bueno, es una oportunidad ideal para que los que ya han viajado nos cuenten sus experiencias, podamos compartir anécdotas y situaciones a lo mejor que no fueron tan agradables, las que sí lo fueron, que se han traído y para los que llegan, conocer sus expectativas. Por último, profesora, ¿cuántos son los estudiantes que van a estar durante todo este segundo semestre aquí en la universidad? Desde programas que maneja la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional, son seis, pero a ellos se unen todos los estudiantes que vienen en el marco de programas como Marca, Arfitec y Arfagri. Compartíamos entonces el testimonio de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional, Rosana Malbasi. Vamos a hacer lo propio ahora con los propios estudiantes que nos están visitando en estos momentos. Marco Antonio Melo, de Brasil, nos comentaba lo siguiente. Las expectativas son así buenísimas porque es una facultad que tiene mucha estructura, tiene mucho que presentar para nosotros que somos estudiantes de afuera. Bueno, aprender con las personas de acá qué hacen de la agricultura, porque tienen buenísimos valores, buenísimos resultados con la agricultura, tanto ganadera, tanto de maní, maíz. Y bueno, así quiero aprender un poco más lo que tienen para enseñarme y llevar para Brasil para aprender con ellos acá. Así es. Allá en Brasil, ¿cuál es la carrera bien específica que estudias? Estudio agronomía, sí. ¿Y cómo surgió la posibilidad de venir a Río Cuarto? ¿Por qué elegiste esta universidad? Bueno, yo no tuve la oportunidad de elegir, pero estoy muy contento con la universidad, con esta oportunidad que tengo. Yo participo de un programa que se llama Marca, que bueno, así yo conseguí una beca y solo así yo consigo venir, gracias a la universidad pública que me dan la oportunidad de hacer este intercambio. Siempre fue un sueño para mí hacer un intercambio y me alegro que estoy acá en Río Cuarto con personas tan amables, tan, como digo, que me quieren, parece así como me siento en mi casa cuando estoy acá con las personas, tanto los coordinadores. Bueno, así es. Y ya te has contactado con chicos de otros países también. Sí, sí, tienes chicos de Francia que yo vivo con ellos en la misma RECI y también de Colombia y México y así es buenísimo poder compartir un poco de que hacemos algo en mi país y que ellos hacen allá en el país de ellos y así este intercambio real, así que enriquece, así como da más voluntad de conocer más países, conocer más personas. Estudiantes de toda la región sur de América Latina están visitando nuestra Casa de Altos Estudios y en ella están realizando sus distintas instancias y disciplinas académicas. Vamos a dialogar ahora con Angie Torres, proveniente del hermano país de Colombia. Con unas expectativas muy buenas, me ha gustado mucho estar acá, el trato de las personas es increíble y pues me voy con, creo que con unas expectativas llenas, satisfechas. ¿Qué carrera estudias en tu país y qué vas a cursar acá en la universidad? En Colombia estudio Derecho y acá pues también se llama Derecho y pues el plan de estudio es muy parecido y aunque acá hay un plan de estudio que es increíble, me gusta mucho, he participado en algunas clases que pues en mi facultad no hay y pues es muy enriquecedor. ¿Y cómo surgió la posibilidad, el interés por participar, por viajar acá a Río Cuarto? Pues en mi universidad fue por sorteo y pues con el programa PILA, allí se postularon varios estudiantes y pues la universidad escogió algunos y algunos países para poder acceder al intercambio. Decías que ya estuviste cursando algunas clases acá de abogacía, has tenido contacto con los docentes, con estudiantes. Sí señora, porque me ha interesado el plan de estudio, algunas materias que pues en mi facultad no hay, entonces he ingresado, la enseñanza es muy buena, me ha gustado mucho. Compartíamos entonces en este primer segmento informativo todo lo concerniente al desayuno de trabajo que mantuvieron autoridades de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de nuestra universidad con los alumnos provenientes de la región sur de América Latina. Les proponemos ahora una breve pausa institucional, ya retornamos con más información desde nuestro campus. Unirío TV, Televisión Universitaria 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Retornamos con más información en este segundo capítulo informativo. Vamos a hablar ahora de una convocatoria que realizó la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto con aquellos investigadores justamente para difundir lo que fue la iniciativa a los proyectos de investigación científica y tecnológica que se van a abordar durante el próximo periodo 2024-2026. Vemos lo saliente de esa reunión. Es justamente para poner en conocimiento de la nueva convocatoria a los proyectos y programas PPI de nuestra universidad. Esos son los proyectos que se financian desde la Secretaría de Ciencia y Técnica con fondos propios de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Recuérdenos, ¿qué características tienen estos proyectos? Bueno, estos son proyectos que tienen una duración de tres años. Hay diferentes tipos de proyectos. Hay proyectos de grupos consolidados y proyectos de grupos de reciente formación justamente para promover a los investigadores que recién se inician en la parte de investigación. Y a su vez, esos proyectos se pueden agrupar en diferentes tipos de programas. Entonces, tenemos programas que son interdepartamentales, interfacultades y los que son propios de un único departamento. Profesor, ¿se establecen líneas temáticas para estos proyectos? Las líneas temáticas son las que ya definió la universidad con la reciente resolución donde se aprobaron cuáles son las líneas temáticas principales o prioritarias de investigación de nuestra universidad. Y además, nosotros lo que les pedimos a los investigadores es que también identifiquen, además de eso, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales aportan los proyectos. Y también algunos indicadores socioeconómicos para después poder encuadrar un poco cada uno de los resultados de investigación en esos aspectos. Decía que son proyectos de una duración de tres años. ¿Hasta cuándo reciben las propuestas? ¿Y luego cuál es el plazo de ejecución? Bueno, las propuestas se reciben hasta el 6 de octubre y a partir de ahí vamos a hacer toda la etapa de admisibilidad, las evaluaciones, una evaluación externa que reciben los proyectos, con la idea de que se anuncien los resultados cerca del fin de año y comenzar a ejecutar el próximo año, en enero del año que viene. Vemos que es mucha la gente que se ha acercado a participar, hay mucho interés. Sí, sí, tal cual. Ya había interés, nos han manifestado, nos han llegado muchas consultas, por eso hicimos este encuentro para poder difundir un poco las características de la convocatoria y también responder todas las inquietudes que tengan los investigadores. Por último, profesor, una vez presentadas las propuestas, los proyectos, ¿cómo es la definición? ¿Cómo es la evaluación? Bueno, los proyectos una vez presentados pasan por una etapa de admisibilidad, ver si cumplen con todas las condiciones formales de presentación, tienen que cumplir con la parte de avales, avales de seguridad y higiene, avales técnicos de cada facultad, de cada unidad académica y, si es necesario, también el comité de ética. Una vez que pasan esas etapas, se realiza una evaluación con evaluadores externos a la universidad. San Paco. El Cineteatro Marconi cumplió 127 años. La Asociación Deportiva Cultural Italo-Argentina Cineteatro Marconi fue fundada el 8 de septiembre de 1896 por inmigrantes italianos. Ahora brinda talleres culturales y proyecciones de películas de cine club. La Boblalle. Se presentó el proyecto del Centro de Innovación Productiva. La actividad fue encabezada por el ministro Pablo de Chiara y la legisladora Victoria Buso. Entre otras cosas, la propuesta impulsa el surgimiento de nuevas startups agroproductivas, industriales y tecnológicas. Vicuña Maquena. Se viene el campeonato argentino de frontón. Arranca el viernes y se extiende hasta el domingo. Los referentes de talla internacional disputarán el torneo. El impacto ya se siente en la ciudad. Los alojamientos están desbordados. Indicaron en el municipio. La Facultad de Ciencias Humanas Vamos a hablar ahora de la Facultad de Ciencias Humanas. Tuvimos la visita de la Decana de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María que se reunió con autoridades de nuestra Casa de Altos Estudios para dialogar acerca del tercer workshop de juego y deporte. Se estableció un protocolo de trabajo entre distintas universidades del centro de país, entre obviamente las que están la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Villa María. Nosotros hemos recibido la invitación del equipo de Ivana Rivero del Departamento de Educación Física ya para un tercer workshop que realizamos en conjunto con también la Universidad Provincial de Córdoba en vistas a articular acciones, realizar un trabajo colaborativo entre las tres instituciones que tienen carreras de formación en la educación física. Hoy, ¿qué tareas estuvieron realizando durante la mañana dentro del contexto de este workshop entre las universidades? Bueno, esta mañana lo que estuvimos haciendo es compartir los distintos productos de investigación que estamos llevando a cabo en las tres instituciones ya sea como proyectos, programas y también becarios con ICET o becarios de grupos de investigación aquí de Río Cuarto para, bueno, justamente ver en qué andamos cada una de las instituciones y poder así sumar cada uno desde distintos lugares y también con referentes a nivel nacional e internacional que también van a estar leyendo las producciones que venimos haciendo en vistas a enriquecerlas. ¿Cómo han visto las instalaciones de la universidad y las propuestas deportivas que hay acá? La verdad que siempre felices de volver, tengo el gusto de ser graduada de esta universidad en la licenciatura en Educación Física así que, bueno, ver cómo va creciendo. Estuvimos en el módulo áulico, uno nuevo que no conocíamos y aquí siempre, bueno, promocionando el deporte, una universidad que tenga carreras vinculadas a la educación física pero que genere con infraestructura actividades para que los estudiantes puedan practicarlo para mí tiene un valor adicional porque hace a la construcción de la identidad universitaria así que la verdad que nos tocó un día maravilloso también para recorrer el comedor y todo lo que tienen para ofrecer. ¿Cuál es la apuesta hacia el futuro en este trabajo conjunto entre universidades? La apuesta es que Córdoba se puede constituir como un polo de referencia en lo que es producción del conocimiento en relación a la educación física, puntualmente por las características de nuestros equipos más que todo vinculado al juego, a la recreación, pero en general, bueno, poder producir conocimiento y ser referentes a nivel nacional y para esto es central lo que es la colaboración entre las instituciones no escondernos información, no querer crecer a costa de los otros sino pensarnos en conjunto y eso es algo que se viene dando ya desde hace un tiempo y que lo vamos a terminar formalizando en la firma de un protocolo de trabajo. Seguimos hablando de la Facultad de Ciencias Humanas, comenzó un seminario de crítica política organizado por el Departamento de Filosofía, va a contar no solamente con docentes del nivel universitario de nuestra Casa de Altos Estudios sino también de profesionales provenientes de distintos puntos del país y del extranjero. Hablamos con Carlos Rank, uno de los docentes responsables de este seminario. Este es un seminario organizado por la Facultad de Ciencias Humanas con el aval del Departamento de Filosofía que está bajo mi coordinación pero donde va a haber muchos docentes invitados de esta Casa de Estudios y también de otras Casas de Estudios de Argentina y también del extranjero, es decir, de España, de Brasil que van a estar participando de la actividad. Se va a editar todos los miércoles de 18 a 21 horas y es un seminario que habla, que refiere a la crítica de la economía política. Creemos que esta perspectiva es muy importante en este momento de la historia para dar algunas respuestas o intentar dar algunas respuestas a la realidad que estamos viviendo a nivel global, es decir, la crítica a la economía política planteó algunas cuestiones importantes en el siglo XIX y que aún todavía siguen sin resolver y están vigentes, muy vigentes, como el tema de la pauperización, el tema de la desocupación, el tema de la concentración y la centralización del capital, el tema de los mercados que se quedan chicos y que vamos a las crisis y de las crisis también vamos a las guerras. Vemos entre los asistentes muchos jóvenes, esto es alentador, este panorama de que los jóvenes se puedan interesar en participar, en reflexionar, en tener un protagonismo activo en las discusiones económicas y políticas. Me parece muy importante que los jóvenes se arrimen, no hay muchas expectativas, a veces se habla que no hay futuro para los jóvenes, que los jóvenes no están interesados, a veces pareciera que tampoco hay muchas propuestas para los jóvenes que sean llamativas, entonces los jóvenes no participan porque no hay propuesta, entonces cuando hay algunas propuestas que son un poco disruptivas, que tratan de buscar respuestas más profundas y no quedarse en la superficie, muchas veces participan y participan de forma activa y vienen a discutir. Y es bueno que en una universidad pública como esta, se planteen estas discusiones en estos tiempos, es decir, que haya un seminario para discutir con otros sectores que están dando respuestas porque los medios de comunicación, las redes sociales, está infectado de la economía vulgar, de la economía neoclásica, de toda la economía en un mundo que está lleno de deuda, que está lleno de inflación, está lleno de pobres, desposeídos y pauperizados, se hace una economía y se discute una cuestión vulgar que no da respuesta a nada. Por eso es la importancia de meter una crítica a la economía política y hablar de elementos que puedan dar respuestas más profundas para encontrar soluciones más profundas también al problema. Crítica de la economía política Crítica de la economía política es entonces el eje transversal de este seminario que, como bien dijimos, va a tener lugar todos los días miércoles en las instalaciones de nuestro campus universitario. No solamente va a contar con docentes del país, sino también con profesionales del extranjero. Es todo por hoy, los invitamos a compartir una nueva edición en el día de mañana. Tengan todos y todas una excelente jornada.